Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron Y en las noches se perdieron, los acordes de un gotán Un botón que toca ronda, pa' no quedarse dormido Y un galán que está escondido, chamullando en un saguán De pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Y hoy tiene un burrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de al lado Ya las luces se apagaron, el barrio se despreza La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado Y los obreros rompon al yugo, como todas las mañanas Mientras que hablando macanas, pasa un tipo angordelado De pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Y hoy tiene un burrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de al lado Vos sos el campeón de la cuajada La leche pasteurizada y del agua mineral Y cuando ya estás bien embalado Te metes a un continuado y la farra rematás Mirando dibujos animados Sofelismo orfando helado sin pastillas de ananá Y en colectivo buen tren, yendo y viniendo Te las pasas leyendo revistas de Tarzán Sangre de pato Avivate frate mío Te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar Despertate Anda un poco a las carreras y a la farra milonguera A bailarte un buen gotán Sacudite La tierrita y la solapa Búscate una mina papa Y veniste pa'l trocer Bien empinchado con un fazo entre los labios Haceme caso otario Te lo digo por tu bien Vos nunca sentiste ese gustazo De ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park Y si en Boca o en River no has estado Y nunca fuiste al Paddock A ver un Nacional Decime si sos un poco piola Pa' qué tenés la sabiola Si no es para saber Que la ruleta no queda en la salada Y que el 12 no es clavada Jugando al pase inglés Si hasta la mina se te va a morir de hastío Javi, vete, frate mío Te lo digo por tu bien Cantan los bronces De un campanario Entre el recato De los rebosos Y se santiguan Los religiosos Con fe que pulsan en el rosario Tardes cerradas que espirituando Desde las bailas Su aroma dulce Mi hogar Mi madre Voy recordando Y todo el pago Me sale al cruce Hubo una niña Muy modosita Era una niña Menos piel de pancriollo Y nos prendimos Como en la cueca Umbral del alma Cuya anesencia Cuando la luna Tan mendocina Argenta Argenta Al patio De los parrales Le forman verdes Acústicas naves A las guitarras graves Y finas Abre la historia Sus celosías Y entre las coplas De antiguo brillo Canta Canta la historia Desde el castillo Como un trasunto De aquellos días Hubo una niña Muy modosita Era una niña De grandes ojos De flores frescas Era un manojo Mendoza Toda por lo bonita Y en la tonada Quiso el codollo Trenzarle amores A sus chapecas Los dos morenos Piel de pancriollo Y nos prendimos Como en la cueca Umbral del alma Cuya anesencia Era domingo Y como todos los domingos Me llevaban a la cancha A ver jugar a River Plate Como mi viejo Alentaba la banda roja Y un padre no se equivoca Yo la alentaba también Entre banderas Gorra Vinci Banderina Y yo calzaba Los botines Del club de mi corazón Y así gritaba Junto con todo el estadio Cada gol del millonario Que te quiero ver campeón Pero un buen día De la noche a la mañana Con mis viejos y mi hermana Nos tuvimos que mudar Fuimos de niñez A vivir a caballito Al lado de un potrerito Escucha, escucha y Bogotá Allí en el barrio Cada vez que había partido Se escuchaba el griterío Junto al silbato del tren Era la hinchada De ferro Carrilo Este Y yo como mi migoreste Me hice de ferro también Y vi jugar al equipo De mis amores Y aunque pase sin sabores A mi cuero lo banqué Pinte de verde Mi cuarto, mi bicicleta Me compré una camiseta Con la cara de garré Aquel verano Cuando empezaron las clases La señorita Garlace La bienvenida nos dio Era mi banco Junto al de una compañera Morocha, linda y bostera Perfumada de alcanfor Creo que era la primera de la lista Fue amor a primera vista Su mirada me cegó Era la tarde Era la clase de pintura Yo admiraba su hermosura Y fui de boca por amor Y desde entonces Fui ceneice con el alma Los muchachos de la cuadra Desafiaba sin temor Dicen que el verde Su madiazo y la amarilla Me estampenó a calzoncillos Con un gol de Maradón Pero la ingrata No me hizo ni un comentario Le dio a su amor a un otario Que era hincha del Gualeguay Y yo quedé Más en lo triste Que un arquero Sin pelota y sin potrero Gritando un buen enorzal Meses después Fui a ver al circo Zarrasani En el estadio Malfitani Y me hice hincha de la B Era de Vélez Pero dejé de repente Para hacerlo independiente Diablo rojo hasta la muerte Fui funebrano De los civis De talleres De gimnasia Cambaceras De estudiantes Y de unión De San Lorenzo De Española Y de Belgrano Sacachipas De Italiano De Central Y de Morón Fui de los Andes De Juventud De Antoniano Fui de Olbois A la mañana Y a la noche De Colón Pobre manojito de flores Que un día Que un día Silenciosamente Silenciosamente Cambiamos los dos Solo me han quedado Las dos margaritas Las dos margaritas Del último Dios Con pesar de esos ojos Que quiere que de nuevo Que de nuevo un día Volverá por mí Blancas margaritas Que hoy recojo aquí Díganme Díganme Iniciarlos En mi corazón Con voz misteriosa Que solo yo entiendo Mi corazón No me latiendo Me habló Me contó Que un alma Llorando de ausencia Sus dos margaritas También desojó Blancas margaritas Que hoy recojo aquí Díganme Que me quiere que de nuevo Un día volverá por mí Blancas margaritas Que hoy recojo aquí Díganme si triste Hoy también deshoja Las que yo le di El problema con voz Es que habla de Macié La lengua se te va La hilacha se te ve Tu afán de figurar Tu chamullo diquero Te hicieron diplomar En el arte cuentero Decís que viste Londres New York Y Pekín Que fuiste con el Diego Morfarabachín Que visitaste al Papa Roma El Coliseo Pero te vi en Palermo Y paseando en Matero ¡Qué bolazo! Sos el fangio del invento Si batí que tenés vento Y ese jetra No da más ¡Qué bercero! Vos lustras Vos lustras Chapa bacana Pero bajo la sotana Se te amotina El potrero ¿Qué dirías si tu mujer Te encontrara cuando te haces el banana? Pelando tu folletín Si te cazas de una oreja Le batís Vamos vieja Y vuelta para el bulín Del boliche del perro Vos sos el más pillo Contando tus hazañas De caña y cuchillo Que saliste a los tiros Que pusiste el pecho Pa' masijar a un gato Que gritaba en el techo Parlando de deporte Sos siempre el mejor Jugaste en San Lorenzo Fuiste astro del box Carreras, tiros, remo Vos siempre el primero Pero sos de Pompeya Y campeón de Valero ¡Qué bolazo! Sos el fangio del invento Si va a ti que tenés vento Y ese jetra no da más ¡Qué bercero! Vos lustras chapa bacana Pero bajo la sotana Se te amotina el potrero ¿Qué dirías Si tu mujer te encontrara Cuando te haces el banana Pelando tu folletín Si te casas de una oreja Vos le batís ¡Vamos vieja! Y vueltas para el bulín Si te casas de una oreja Vos le batís ¡Vamos vieja! Y vueltas para el bulín Anoche cerró por duelo el bodegón La maroma Murió el negrito carmona Remanjado escadiador En el mistongo convoy Donde el pobre era velado Varios curdas jubilados Acariciando el cajón Lagrimeaban apenados Empinando semillón Una mosca que había entrado Y rondaba indiferente Se fue a parar justamente En la nariz del finao Roca tagliata el pesao Rechupado como un faso Viendo la mosca en el naso Le pegó tal bofetón Que hizo saltar de un sordazo A carmona y al cajón El jonca quedó por Fai y Grappini Con un llanto Sentó el difunto en un banco Para que descanse en paz A su lado el bataraz Empezó a contarle un cuento Mientras el Taita Mamerto Con un filoso puñal Quería clavarlo al muerto Porque lo miraba más El peluquero calvete Viendo al cadáver chibudo Se acordó de su laburo Y lo afeitó hasta el copete Calló el punga firulete Con unas cuantas chirusas Venía de una garufa Empuñando un bandoneón Y entre curdas y papusas Se armó una milonga flor La milonguera René Apantallando al finado Creyendo que era un mamado Quería darle café Melena y el yacaré Estaban jugando al truco Y el goruta benvenuto Encargado del convoy En camisón y confuso Rajó pa' la 32 De pronto en esa reunión Se hizo presente la yuta Y a la curda y la batuta La fue arriendo pa'l camión Garabito y chicharrón Se piantaron con el vino Y el muerto El muerto fue detenido Pues un novicio botón Se lo llevó de testigo A prestar declaración No, 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 no 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 No, no No, no No, no Vos que sos mi quimera Que te llevo en la vidriera De mi corazón Cabeseame un camino Que pase cerca de vos Brújula algo alocada Tu boquita pintada Mi dolor Dame un beso, canalla Si no te pinta mi amor Clausura tu trinchera Que no existen fronteras Entre vos y yo Desafíalo al destino No afina esta canción Muñequita pintada Y hoy me acuesto a tu lado A ver amanecer No es locura mi bien Es un sueño afibrado Es un sueño que incendia mis venas Incendia mi ser Yo sé bien Rosa fiel Aunque no halle tus besos En celo Te llevo colgada En mi pincel Te llevo colgada Y hoy me acuesto a tu lado Se va la vida Se va y no vuelve Escuchaste consejo Si un bacán Te promete acomodar Entra derecho viejo Se va pebeta Quien la detiene Si ni Dios la sujeta Lo mejor Es gozarla y largar La penaza a rodar Yo quiero Muchacha Que al fin Mostres la hilacha Y al michio Recuerdo Le des Un golpe de hacha Decí pa' qué querés Llorar un amor Y morir tal vez De desesperanza No regues La flor de un sueño infeliz Porque a lo mejor La suerte te alcanza Si te decidís Se va la vida Se va y no vuelve Escuchaste consejo Si un bacán Te promete acomodar Entra derecho viejo Pasan los días Pasan los años Y es fugaz la alegría No pensés En dolor Ni en virtud Vive tu juventud Yo quiero Muchacha Que al fin Mostres la hilacha Y al michio Recuerdo Le des Un golpe de hacha Decí pa' qué querés Llorar un amor Y morir tal vez De desesperanza No regues La flor de un sueño infeliz Porque a lo mejor La suerte te alcanza Si te decidís Se va la vida Se va y no vuelve Escuchaste consejo No pensés En dolor Ni en virtud Vive tu juventud El sueño infeliz El sueño infeliz El sueño infeliz No pensés El sueño no El sueño infeliz Noved El sueño infeliz Desde el sueño infeliz Con El sueño infeliz El sueño infeliz El sueño infeliz